La polca del tololoche chicoteado Ahí va, ahí va Échale ganas eso, eso es para ti todo Y acabate lo que traemos el otro, no te apures pa' que dures Y vámonos recio Y acabate lo que trae Y acabate lo que trae Échale sabor compadre Esa es, esa es la buena Y acabate lo compadre Traemos el otro Y acabate lo compadre Y acabate lo compadre Y acabate lo compadre Y acabate lo compadre Y acabate lo compadre